¿Qué es la visión de los recursos naturales? Ellos planifican para sostener a la familia, para que su familia pueda sobrevivir. En cambio, desde allá nosotros vemos que en este otro lado del mundo, allá se planifica primero para vender y ganar. En ese vender y ganar, ¿quiénes son los que pierden? Precisamente los del otro lado del mundo. Entonces hay dos visiones en nuestra humanidad que tienen caminos distintos. Entonces yo creo que esto tenemos que entender que los pueblos donde tienen visiones distintas también tienen derecho a acceder a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en mi país es importantísimo como un derecho, es la brecha digital que existe. Porque este mundo, la internet también es sinónimo de conocimiento. Y el conocimiento es sinónimo de futuro. Hoy, la comunicación tiene un rol fundamental. Uno es de incitar, de promover el desarrollo de ciertos modelos. El modelo de comunicación de este lado del mundo llega a Bolivia, a través de la comunicación, a través de la información. Promoviendo un modelo de desarrollo, de consumo mayoritario, de producción, etc. Y allá los medios de comunicación promueven el modelo de desarrollo sostenible. Porque hay modelos de desarrollo sostenible que pueden con sus propios insumos reproducirse sin dañar la madre naturaleza. Entonces, un medio de comunicación tiene dos roles fundamentales de los medios de comunicación alternativas. Uno, de promover el desarrollo sostenible de las familias. Dos, de denunciar que hay un modelo que genera desigualdades. Desigualdades en las personas también dañan al medio ambiente. Creo que son dos mensajes fundamentales que deben tener los medios de comunicación. ¿Qué es el sur de Bolivia? A los principales, a los del eje. Entonces, esto crea una desigualdad en este lugar. Y la gente, ¿qué tiene que hacer? Es que se organiza para que sus recursos no los exploten. Porque en el momento que los hidrocarburos se vienen explotando, se contaminan los ríos. Cuando la minería explota, contaminan los ríos. De ahí que en el sur de Bolivia hay miles de puntos de contaminación. Los ríos están contaminados. Hay unos ríos que cogen agua, pero no la puedes utilizar para agricultura, ni para beber, ni para los animales. Entonces, por tanto, allá en el sur de Bolivia, la contaminación está creando en la gente una desigualdad y al mismo tiempo una crisis humanitaria. Hay una gran interrogante en el país en general. La pregunta desde los campesinos, desde los indígenas es, ¿nos atenderá o nos dará la espalda? Hay esta gran preocupación. Pero una gran mayoría siente que va a crear una desatención al campo y una atención a las clases sociales a las que pertenece. Entonces, la gente se siente desigual en relación al gobierno anterior. Porque el gobierno anterior, si bien ha tenido avances importantes, pero también al mismo tiempo tuvo errores, pero con este gobierno hay una gran interrogante porque no saben cómo responder a ellos. Primero decirles que cuando un niño va a nacer, ya sabe que va a nacer en un lugar donde hay pobreza. Creo que esta es una gran denuncia. Porque no puede ser que un niño antes de que nazca ya sabe dónde va a nacer. Y también, si hay mujer, todavía es peor todo. Es peor porque es su condición de mujer. Entonces, frente a esta situación, nosotros, como nuestro punto de atención, nuestro foco de atención, primero son las mujeres. Entonces, la mujer es nuestra atención para formar, para capacitar, para que tenga acceso a la educación, acceso a los servicios básicos. Y por otra parte, también nuestra lucha es acompañar a la voz de los niños y los jóvenes. Porque ellos son el futuro. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos programas en la radio que apoyan tanto a las mujeres, a los jóvenes. Por supuesto, también a los varones. Pero nuestro punto de atención están siendo las mujeres. Porque las mujeres son la esperanza de la familia campesina indígena. Y de todo el mundo. Yo creo que las mujeres son el eje de la identidad y el desarrollo y la esperanza de los países pobres como el nuestro. Yo creo que necesitamos ver el mundo con esperanza. Pero al mismo tiempo tenemos que denunciar. Primero, tiene que mostrar que una comunidad campesina, unos indígenas, la población pobre que vive en las ciudades, tiene esperanza. En el campo tiene que hacer ver que la familia es el modelo de producción y reproducción interna. Ellos producen sus alimentos de manera sana, con productos locales. Yo creo que esta es la esperanza para nuestra sociedad, la familia que produce y que consume de manera racional. Pero al mismo tiempo que ese modelo está siendo agredido. Eso tiene que denunciar. ¿Cómo está siendo agredido? Por el consumo excesivo en alguna parte del mundo. Y eso está provocando daños en el medio ambiente porque hay que sacar de algún lugar. Y ese lugar generalmente viene de los países como Bolivia, o de los países de América Latina o de la África. Entonces, tiene que proyectar esperanza y tiene que denunciarlas. Necesitamos que el mundo, los jóvenes, instituciones como Manos Unidas nos juntemos y unamos las voces para que las voces de los pueblos indígenas, de los pueblos pobres y la naturaleza juntas sean escuchadas por un mundo que aún no hace posible que escuche. Porque al consumir mucho, también a la gente ensordece. Entonces, queremos que nos escuchen. Eso es lo que quisiéramos que hagan estos muchachos. Gracias.